Muchos lamentaron la desaparición La desaparición del modelo original en 2016 Una generación que estuvo vigente durante 33 años Por fin, después de su exitoso debut global La marca trae a nuestro país el nuevo Land Rover Defender Un icónico 4x4 que se venderá en más de 128 países Y que ha sido un éxito hasta ahora Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda Y a continuación los invito a conocer todos los detalles del nuevo Land Rover Defender En su carrocería 110 First Edition Aunque rinde un homenaje en varios detalles al modelo original Que nació en 1948 La nueva generación del Defender Es un vehículo completamente diferente Este modelo ahora está fabricado sobre la nueva plataforma D7X Que da origen a una estructura monocasco en aluminio Y es tres veces más rígida que el tradicional diseño de largueros y travesaños Sobre esta habrá una versión corta que es la Defender 90 Y la más larga la de cinco puertas La Defender 110 que es la que tuve a prueba El nuevo Defender presenta unos trazos rectos pero suavizados En el frente por ejemplo Se destacan los emblemáticos faros circulares Con luces Matrix LED con DRL en esta versión Esto le otorga ese aspecto de campero rudo Tal como se espera en un todoterreno de este calibre Lateralmente presenta unos trazos muy rectos evocando a su antecesor Pero llaman la atención varios detalles El primero son estas salidas de aire Por supuesto el techo flotante en negro Donde se ubican las ventanas alpinas Que le dan más iluminación a las plazas traseras Y también visibilidad al exterior Y por supuesto la altura libre al piso Que se puede regular dependiendo de la suspensión off-road Eso lo vamos a ver más adelante En cuanto a sus dimensiones Esta versión 110 mini 5,02 metros de largo El ancho es de 2,10 metros con espejos Y la altura es de 1,96 metros en modo normal Porque recuerden que podemos modificar la altura al piso Haciendo que el carro ofrezca una altura libre Entre 21,8 y 29,1 centímetros Según la configuración Todo esto gracias también a la suspensión neumática Que es posible conseguir una geometría todoterreno Aún mejor al aumentar la altura off-road En 75 milímetros de elevación Y la verdad es que lo hacen muy rápidamente Además viene con el paquete de capacidad todoterreno avanzada Incluido de fábrica Otro dato interesante Es que la resistente arquitectura Permite unas capacidades de carga impresionantes En total la capacidad del remolque Es de hasta 3,500 kilos Y de carga útil hasta de 900 kilogramos Ahora les voy a mostrar el interior del nuevo Defender Que es espectacular Así como su exterior El interior es increíble Que me ha gustado muchísimo Que la marca ha trabajado en materiales durables También muy premium Incluso son acolchados por casi todo el carro Que combinan incluso con el mismo color de la carrocería del carro O con otros apliques metalizados Que lo hacen ver muy aventurero y lujoso a la vez Obviamente vamos a encontrar muchísimos lujos dentro del auto Por ejemplo el volante se puede regular eléctricamente El tablero es completamente digital Donde vamos a encontrar todas las funciones de viaje del carro Ya en la consola central La palanca y todos los comandos están en el frente Porque aquí hay un detalle bien interesante Y es que este carro en otros países, en otras configuraciones Puede ir otro asiento aquí en la mitad O sea pueden ir tres personas adelante Tres en la mitad y dos atrás Pero a Colombia llega un tablero que tiene innumerables funciones Como por ejemplo esta gran guantera Que incluso es refrigerada Y tiene dos niveles de refrigeración Uno la toca y eso es una negra completa Aquí tenemos accesorios donde poner botellas Y muchos lugares donde poner el celular o guardar cosas Detalles importantísimos Tienen muchos conectores de USB Incluso aquí hay uno Aquí tenemos dos Uno es tipo C Puertos de 12 voltios Por supuesto la palanca de cambios es muy estilizada El botón de encendido está de stop Y en este lugar se encuentran estos dos botones Para manejar prácticamente muchísimas cosas Ahora este botón del lado Si yo hundo este pequeño botón Es todo el sistema de 4x4 El Terrain Response 2 Que más adelante les voy a contar más detalles Todo eso lo vemos aquí en la pantalla digital Que es espectacular Donde tiene muchísimas funciones Y por supuesto tenemos conectividad con Apple CarPlay Y Android Auto Un detalle increíble que trae este auto Es el espejo retrovisor Que normalmente pues yo puedo ver las personas que van atrás O el baúl Pero también la llanta repuesto me va a quitar visibilidad Así que la marca se ingenió algo muy interesante Y es que puso una cámara en la parte de arriba O sea está ubicada en la antena tipo aleta de tiburón Lo único es que como está tan arriba Cuando los autos están muy cerca Pues prácticamente no los vas a ver O vas a ver el techo de los autos en la parte de atrás Pero igual funciona increíblemente Tanto de día como de noche Y yo la puedo subir y bajar Por medio de estos botones O aclarar la luminosidad Para tener una mejor visual Y para complementar Incluye un gran techo doble panorámico Que va hasta la segunda fila de asientos Que yo puedo abrirlo muy fácilmente O cerrarlo La cortinilla o el sunroof Desde estos botones Ahora voy a mostrarles la parte de atrás Para que vean la amplitud que tiene este carro Como pueden ver Aquí tres personas adultas Van a ir muy cómodas Incluso la que va en la mitad La silla está diseñada Para que uno vaya cómodamente Y el piso Es completamente plano Y por supuesto Es de material durable Detalles interesantes Más puertos USB Tomas de 12 voltios El aire acondicionado es independiente Para dos zonas Y otro detalle Es que también tenemos Otro puerto USB En este lugar Con un pequeño espacio Donde podemos adaptar A algún dispositivo ¿Qué más? Un poco más de confort Un apoyabrazos Y portavasos Ahora les voy a mostrar El acceso a la tercera fila de asientos Recuerden que este es el Defender 110 O sea que tiene capacidad Para 7 pasajeros Es fácil correr la silla Pero lo que no es fácil Es acceder A la tercera fila Ya que este espacio Está diseñado principalmente Para niños La verdad es que Una persona adulta Va a quedar muy incómoda Pero eso sí Es muy práctico Miren yo puedo por ejemplo Abatir esa parte de la silla Para poder llevar objetos largos E incluso está lleno de amenidades Como por ejemplo Espacios donde poner botellas Arriba o abajo Donde conectar un dispositivo De este lado también O tener aire acondicionado independiente Además de lo que les mostré Esta versión First Edition De serie Trae Climatizador Bisona Espejos retrovisores eléctricos Calefactables Faros de encendido Y ajuste automático Exploradoras Sistema de sonido Meridian Sillas de ajuste eléctrico Calefactables con memoria En 12 posiciones Volante calefactado Con ajuste eléctrico Acceso sin llave Los vidrios vienen oscurecidos De fábrica Para una mayor privacidad Y un toma corriente doméstico De 110 voltios En la parte trasera Entre otros elementos Y un dato adicional Es que la marca inglesa Ha configurado 4 paquetes De accesorios diferentes Para la Defender Explorer Adventure Country Y Urban Para personalizar el carro De acuerdo al gusto De cada persona En cuanto a seguridad Les voy a mencionar Los sistemas de serie Que trae esta versión De la Defender Por supuesto Ofrece airbags En todas las posiciones Frenos antibloqueo ABS con EBD Asistente de permanencia En el carril Alarma de cambio Involuntario de carril Asistente de frenado De emergencia Sistema de monitoreo De presión De neumáticos TPMS Control de crucero Con limitador De velocidad inteligente Control de frenado En curva Control dinámico De estabilidad Con control antivuelco Control electrónico De tracción Anclajes ISOFIX En los asientos traseros Indicador del desgaste De las pastillas De freno Reconocimiento De señales de tráfico Asistente de punto ciego Alerta de tráfico cruzado Monitor de fatiga Del conductor Sensores de parqueo De 360 grados Y por supuesto La espectacular cámara Surround 3D El nuevo Defender Está disponible En varias motorizaciones En nuestro país Pero hoy Tuve el privilegio De probar El D240 Turbo Diesel Ingenium De 2 litros El cual desarrolla 240 grados de potencia Y 430 Nm de torque Este va acoplado A una caja automática ZF De 8 velocidades Esto se complementa Con un sistema De tracción total Permanente Con bajo Y bloqueo Diferencial central Junto con el programa Terrain Response 2 Con función de vadeo Para atravesar ríos Además del display Que sensa Y detecta La profundidad De vadeo Y que da la opción De configurar De forma independiente Todos los parámetros Del Terrain Response Y del sistema All Terrain Progress Control Que ya les voy a mostrar Ahora les voy a mostrar Lo más fascinante De este carro Y es el 4x4 Para eso Tenemos diferentes Modos de manejo Que yo simplemente Los puedo seleccionar Desde este lugar Yo puedo decir Que estoy en modo normal Eco Incluso Para estar en ciudad En carretera Este que es el Pasto, gravilla o nieve Barro o surcos Este que es el de arena Arrastre en rocas Badeo Y uno que es personalizado De acuerdo al modo de manejo Que seleccione El se sube O se baja la suspensión Incluso yo lo puedo hacer Desde este lugar Ahí no sé si alcanzan A notarlo Pero ahí Sube O baja La suspensión De acuerdo a lo que necesite Entonces Vamos a ir a Modo fuera de carretera Vamos a escoger este Que es Pasto, arena, gravilla Y algo también Muy chévere Que tiene este carro Miren Yo ahí Voy viendo en la cámara Puedo parar y ver Por ejemplo Si tengo una piedra ahí Que me está atravesada Me puedo poner en este Aquí en la cámara Voy a acercarme A este punto de la cámara Y ver si tengo Algún obstáculo En ese lugar O incluso Desde este ángulo Voy viendo Por donde Voy Pasando Para eso son las cámaras Miren las de este otro ángulo Por ejemplo Como se ve Ahí voy por el Camino Ahí tengo En este momento Está activado ahorita El bloqueo diferencial De delantero Ahí están desbloqueados Los dos Ahí se bloqueó La parte de atrás Voy a cambiar A otro modo De manejo Voy a ir a este Por ejemplo De barro Surcos Ahí están Los dos bloqueos Funcionando Miren Miren como se ve La llanta de acá O si no tengo Una buena visual Pues recuerden Que puedo ver A la cámara De carretera Que es esta Donde se va viendo El carro Como va En los diferentes Ángulos La verdad es que es Espectacular Como funciona Todo el sistema De 4x4 O sea Esto lo puede manejar Realmente cualquier persona O pues obviamente Los especialistas En off Road Hay otro Detalle Que les voy a contar Y es el control De descenso Que yo lo puedo activar Desde este punto Activar o desactivar Ahí lo voy a activar Y desde esta Palanquita Yo puedo Perdón Desde acá Yo puedo Aumentar O disminuir La velocidad Que voy a tener Al descender Por una Pendiente Simplemente no tengo Que hacer nada El carro va bajando A esa velocidad Ahí lo que hace Es que Él activa Todos los Todas las funciones Automáticas Yo no tengo Que frenar Sino que Él frena Solo Él Determina Inteligentemente Cual de las ruedas Debe frenar Si las delanteras La derecha La de atrás Para tener Un mejor Descenso Y la última Función Que esta es ya Voy a parar Un momento Tengo que poner En neutro Para Activar Ahí ya está El bajo El bajo Es este Botoncito Aquí dice Es una montañita Que dice Low Ahí activo El low El carro Se está subiendo La suspensión En este momento Aquí me está Mostrando en la pantalla Que está subiendo La suspensión Neumática Y una vez Pongo Drive Pues al tener Ya El 4x4 Activado La caja Velocidades Pues va A una Velocidad Mucho más corta El carro Pues ahí está Más Robusto Más fuerte Para Probarlo En terrenos Mucho más Complicados Igual puedo seguir Teniendo las otras funciones De las cámaras Para tener Una ayuda visual Del carro Y se siente Lo brioso Que es El poderío Que tiene En las 4 Ruedas La verdad es que Este auto Es increíble Personalmente Me encantó Yo creo que es uno De mis Autos 4x4 Favoritos Ahí tengo Activado El 4x4 El low Y además De eso El control De descenso Por eso Nosotros Que Mover El volante Y listo Vamos a parar Un momento Ya estoy En un terreno Que no es tan 4x4 Desactivo El low Ahí está Un neutro Lo desactivo Listo Se desactivo El low Y simplemente Como va a entrar A otro terreno Un poco más Suave Arena Por ejemplo Ya tengo un manejo Más Personalizado Del 4x4 Eso es todo Lo que les quería contar Del nuevo Land Rover Defender 110 Ahora una excepción Que les gusta Muchos de ustedes Y es la aceleración De este carro Recordemos que estamos El motor diésel Las revoluciones Suben más o menos A 3000 Tiene un arranque Impresionante Rápidamente Estamos En 80 100 Y según La ficha técnica Lo logra En 9.1 segundos Así El legendario Defender Renace Y está de regreso Para medirse con rivales Como el Jeep Wrangler El nuevo Ford Bronco O la Mercedes-Benz Clase G Pero con un nivel De lujo Y exclusividad Mucho más alto Para los que quieren Saber el precio Esta edición First Edition Con motor diésel Tiene un precio De lanzamiento De 330.900.000 pesos Hay una versión Un poco menos equipada En 290.900.000 pesos Y hay una edición Mucho más alta Con motor a gasolina My Hybrid Que tiene un precio De 370.900.000 pesos ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Defender? Déjanos tus preguntas O comentarios Al finalizar el video Y no olviden Darle like Compartirlo Además de suscribirse A nuestro canal de YouTube Para seguir haciendo videos Como este Nos vemos en un próximo video